Yo creo que es necesario hacer estas jornadas, sobre todo porque hasta el momento tenemos que recordar que lamentablemente esta situación de información pública sobre los tratados de libre comercio, lamentablemente, brilla por su ausencia. Más bien, estamos viendo, como en este caso, y ahora nos van a detallar los compañeros que tienen muy actualizada esta información en todo este proceso, de cómo se está intentando hacer una aprobación express de manera bastante opaca entre los gobiernos de la Unión Europea. Y, en ese sentido, tenemos que lamentarnos también cómo los propios medios de comunicación nos están dando una información bastante sesgada y limitada, tanto en calidad como en cantidad. A pesar de que nos reiteran con insistencia el bonito empaquetado discursivo que ensalza las virtudes del libre comercio y la competitividad, estamos constatando día a día cómo tenemos una situación de vulneración de derechos sociales y laborales en este tipo de tratado que lamentablemente no tenemos información para dar cuenta de ello. En el sector agroganadero, yo creo que tenemos una situación en Europa donde la idea de denominación de origen realmente ha logrado dar cuenta mínimamente del vínculo cultural y ecológico que hay entre la tierra, la producción y la gente que la habita. Y, en buena medida, también le da un sentido al consumo, contextualizándolo entre una forma de ser y de hacer, que yo creo que en este momento la lógica de la marca global y el capital financiero que la mantiene está con una clara voluntad de eliminar cierta parte de la historicidad en general de la sociedad y, en particular, de los productos agrarios. En ese sentido, yo creo que estamos en un momento donde esta marca global impuesta por el dinero y la denominación de origen que mantienen las gentes son una buena metáfora de esta tensión que estamos viviendo a nivel más general, en una batalla más amplia que nos toca domesticar un mercado hoy bastante espoleado para que siga desbocado y, sin embargo, cuando la mayoría social necesitamos meterle freno y garantizar una serie de cuestiones básicas para la sostenibilidad social, ambiental y democrática.